Nos encontramos con el señor Nervin Carbo Segarra, él es jefe de unidad de tránsito y transportes de la Municipalidad Distrital de Punchana. Nervin, el semáforo de la entrada de Mazusa en la Avenida de la Marina es un semáforo que controla el tránsito, esa zona bastante congestionada, pero hace varios días está apagado. ¿Qué es lo que pasa? Así, aquí primeramente, buenos días, a pro y contra. La situación es que Electro Oriente ha cortado el servicio de fluido. ¿Por falta de pago? Por falta de pago. ¿Cuánto tiempo de vía? No tengo la fecha, yo solamente, como te digo, yo lo que quiero es solucionar. El Electro Oriente hoy día está colocando, hoy día están pagando y hoy día lo están instalando. Pero también decíamos, si el semáforo está mal logrado, ¿por qué no pone o no coordina con la policía de tránsito o los serenazgos para controlar el tránsito? Ahí bastante congestionada. Felizmente no se ha presentado ningún accidente en el que tengamos que lamentar nada. Estamos coordinando con la policía, estamos midiendo con los inspectores. De la cantidad de inspectores, de los seis inspectores, la mitad está con COVID y los otros inspectores están trabajando en Nanaya, están ordenando el tráfico en Nanaya. Ahora, contamos con poco personal, pero estamos apoyando y directamente con la policía pedimos a ellos. Ahora, también el rol de la policía es apoyarnos, en eso estamos coordinando. Hay veces que no se abastan, no tienen abastecimiento. Exactamente, esa es la situación. Pero en estos días ya lo solucionamos. Bueno, lo que estás haciendo, también nos comentabas en el previo, ya se va a solucionar. Le hemos preguntado a la alcaldesa justamente cómo está de ingreso, nos ha dicho que ya obviamente está entrando plata y entendemos que por eso van a solucionar el tema del semáforo. Pero también tú decías, no tenemos presupuesto y hay una señora ahí que está pidiendo jivas. Entonces, yo no tengo presupuesto, pero yo le voy a hacer su jiva. ¿De dónde vas a sacar plata? El apoyo de la empresa privada, del que le habla tiene amistades de la empresa privada, nos van a apoyar. Por ejemplo, usted va a Versalles, ya hemos hecho una cantidad de jivas, para evitar que hay mucha gente que corre en motos, hay muchos accidentes y eso estamos haciendo. Nosotros trabajamos de lunes a sábado hasta domingo. Por ejemplo, aquí cuando ingresé a esta gestión, solamente trabajaban horas. Nosotros trabajamos, yo trabajo hasta el domingo. Si alguna persona adquiere algún apoyo o quiere para trabajar, yo no ingustosamente estamos para apoyar. Ahora, estamos haciendo las jivas para evitar accidentes que hay en esta zona de Versalles. Ya estamos haciendo y estamos moviendo la caseta de la policía a un lugar estratégico para que haya mejor control. ¿En qué parte? Es por el puente, por el puente. Es la calle central. Ahora, luego también estamos, vamos a electrificar, vamos a iluminar el puente, ya que no tiene iluminación. Estoy coordinando todas estas cosas, este plan lo voy a hacer en la semana. Y yo no soy de palabras, yo soy hecho. De acciones. Nos mostrabas también que, algo que nos parece interesante, por eso vamos a hablar de eso. Estás, digamos, tapando las tapas de los buzones, que se roban o que se rompen, que se roban las de metal y se rompen las de madera. Pero aparte, les estás pintando para que sea más visible para el conductor. Sí, exactamente. Es una norma, es una norma técnica internacional, es una norma minera, ya también el que le habla ha trabajado bastante en la empresa petrolera y minera. Lo que pasa es que estamos pintando, ¿por qué motivo? Porque las calles se inundan, hay una fuerte lluvia, se inundan y el conductor no ve a veces la tapa, no ve, entonces al señalizar sabe dónde hay una tapa, o suponiendo que lo roben la tapa, él va ahí y se va a dar cuenta de que existe una tapa o un buzón, de repente esté abierto, entonces se va a dar cuenta de la señalización. Va a tener mucho cuidado. Y ahorita estamos tapando casi al 90% de todos los buzones que se han robado. Ya tenemos, sí, dígame. Hace un mes que estás en el caso, no decías. Estoy desde el primero de febrero y seguimos trabajando de lunes, de lunes a lunes. Ahora, nosotros le hemos entrevistado al anterior jefe de tránsito, yo no sé si por esa razón le han votado, esperemos que no te cambie por entrevistarte a ti también. No, yo directamente le hablé con la señora alcaldesa, me gusta trabajar, yo he venido a trabajar, por eso te dice, vas a trabajar a hacer una gestión pública, dice un servidor público, tú tienes que servir, no has venido a sentarte. Si usted ve, ahorita me ve a mí porque hay una entrega, yo estuviera en campo trabajando ya. Sí, así es, todo mi personal trabajamos de lunes a lunes. Que también me parece algo tonto, perder el tiempo en una ceremonia, haciendo la comparsa, digamos para la entrega de materiales, cuando debería estar produciendo, trabajando. No te preocupes, aquí trabajan hasta las 12, yo trabajo hasta las 3, 4 de la tarde, no hay ningún problema, al contrario, yo los robo al personal su tiempo, sábado, domingo trabajamos. Y con mi poco personal trabajamos de lunes a lunes, es la verdad. Tú puedes ir a verificar todo, yo te voy a llamar para que veas los trabajos que estoy haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Para Prueba y Contra Salvador Lavado.